Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán, de lunes a viernes. Vamos de doce del día a una de la tarde, para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer y orgullo estar a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. A través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. Estamos para la 105.7 FM, en Cali, la esquina, para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. Saludamos también a quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co. A quienes nos siguen a través de nuestra cuenta en YouTube, en YouTube nos pueden buscar como numeral frente a frente. También a quienes nos escuchan a través de las diferentes emisoras, portales que están con nosotros, que tienen nuestro sonido. A ellos muchísimas gracias y a ustedes, los oyentes de esos portales, también va nuestro saludo. Desde Cali y Bogotá, en este frente a frente. Primer día del guayabo olímpico. Sí, usted tiene toda la razón. Primer día del guayabo olímpico. Y este guayabo lo vamos a tener que guardar, Marino, hasta el 24 de agosto. El 24 de agosto comienzan los Juegos Paralímpicos. Y todos los que amamos el deporte, ¿no? Estaremos muy pendientes de lo que suceda también en los paralímpicos con Colombia. Colombia lleva 61 deportistas a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Entonces, así como nos hemos divertido y nos hemos soslayado y hemos estado tan pendientes de todo lo que ha sido la actividad del deporte olímpico, pues ahora también tenemos que pararle bolas a lo que va a ser el deporte paralímpico. Que, insisto, donde Colombia le ha ido bien en los últimos años, Colombia ha conseguido medallas supremamente importantes, supremamente interesantes. Y sí que es loable, ¿no? Es una medalla de un deportista en plenas condiciones, pues uno la aplaude. Pero un deportista, una medalla de un deportista que está en discapacidad, uno sí que la aplaude más, porque hay un tremendo esfuerzo allí. Bueno, Don Marino, acabo de escribir un artículo, Marino, que voy a publicar y que ya publiqué mejor, sobre el fútbol colombiano. Bueno, Marino, no se aterre. Seis goles en siete partidos. ¡Qué pobreza ofensiva la del fútbol colombiano! Alguien podrá decir, no, miremos el vaso medio lleno, ¿cómo nos defendemos de bien? Sí, miremoslo también por el otro lado. ¡Qué pobreza en el fútbol ofensivo de Colombia, Marino! Y por eso, cuando vamos al exterior, nos va como nos va. ¿Qué tal, Marino? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, líder? ¿Bien? Bien, 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 sí, señor. Pues aquí ya, con ese guayado de los Juegos Olímpicos, pero bien lo dijiste, llegan los Paralímpicos, que es otra manera de disfrutar el deporte. Además, ¿de qué manera, no? Y lo digo porque, pues, estos muchachos y muchachas son ejemplarizantes. Tanta gente que no tenemos ninguna discapacidad y no hemos hecho ni siquiera una cuarta parte de lo que ellos hacen. Sí, pues, hombre, yo creo que en el fútbol mundial, y no de ahora y no de siempre, lo que se paga o por lo que se paga es por eso, por los goles. La grande suma de dinero, las grandes transferencias están siempre enrutadas en procura de gente que haga goles. Entonces, ese es el sumum del fútbol, ¿no? Eso es el gol, es la máxima emoción, es el objetivo, es lo que determina un triunfo. Y si no hay goles, pues imagínate. Ahora, pues, creo que no es un secreto en Colombia carecemos de eso, porque los jugadores que hacen goles, pues, imagínate que se los llevan para el exterior inmediatamente. Entonces, quedan acá jugadores que hacen goles de vez en cuando. Y se considera goleador a quien tenga una continuidad en materia de anotaciones. Si no hace goles en cada partido, por lo menos partido de por medio. O una media que se aproxime a un gol por partido. Entonces, es el fútbol que tenemos. Eso es lo que somos. Y lo que nos falta, si tú miras la victoria, yo miro lo de acá. La victoria del América, de un gol procedo frente a Alcaldas, al América le faltó gol, porque jugó mucho mejor que el once. Al Deportivo Cali también le faltó gol para el contrarrestado a Nacional. Y después, la cifra que tú entregas sobre la jornada, pues, ahí lo resumes absolutamente todo, líder. Es que, mira, yo estoy muy preocupado con ese tema. Y era un tema que tenía un poco represado por la situación de los Olímpicos. Pero es cierto lo que estás diciendo. Nuestros mejores jugadores se van al exterior. Pero eso pasa en todos lados. Sobre todo en los mercados, en los países que tienen mercado. Mercado para vender jugadores. Porque ahora, pues, el tema de los empresarios están moviendo jugadores por todo lado. Pero yo quisiera ir un poco más allá. Yo voy al temor de los técnicos. Al miedo que tienen los técnicos. Alguien podrá decir, sí, pero es que, Rafa, si después de tres o cuatro resultados, el técnico no entrega lo que seguramente la gente está esperando, pues lo sacan. Sí, en la gran mayoría de los casos los sacan. Y en un gran porcentaje los mandan con todo el contrato, ¿no? Es decir, les pagan una indemnización supremamente buena. No los mandan a la calle con una mano adelante y otra mano atrás. No, entonces los técnicos, y hasta razón tienen, plantean y fundamentan todo su trabajo en el sector defensivo. Y entonces parece que olvidarán la labor ofensiva. Y hemos llegado al colmo, porque a mí me parece que es el colmo, de ver en Colombia equipos con jugadores que aparentemente son goleadores o que han demostrado ser goleadores en labores defensivas. Yo, por ejemplo, me quedo aterrado viendo el tema, por ejemplo, del Medellín. El Medellín tiene a Buleticia Cambindo. Resulta que los dos jugadores tienen que venir a la mitad del campo a recuperar el balón, a tirarse, a marcar la salida del contrario. Esto por aquí, por acá, alejándolo del arco. Yo veo en Nacional, ese Jonathan Alves, tirado a la mitad del campo buscando cómo marcar, cómo quitar la pelota. Veo a Cristian Martínez Borgen Jr. en las mismas. Vi a Harold Preciado del Deportivo Cali en las mismas. Entonces, Marino, llegó el momento de apretarle tuercas también a los técnicos. ¿Cómo así? Entonces tenemos jugadores que pueden marcar goles, pero los tenemos jugando lejos del área. Muertos del miedo. Para el 0-0, esos aburridores 0-0, por técnicos, insisto, muertos del miedo. No puede ser, Marino. Sí, en ese caso diríamos que la táctica está por encima de todo. Y la táctica conlleva mantener el 0 en tu portería y a impedir el rival la salida y a cortar circuitos en el rival. Podría ser una causa de la cual no me aparto porque los sistemas tienen que ver con el fútbol. De eso no hay duda alguna. Pero también hay jugadores que tienen muchas oportunidades y nada que la meten, ¿no? Es un tema que llama a la reflexión, claro. Llama a la reflexión. Pero lo que sí te garantizo es que el jugador con gol, más allá del sistema o más allá de los acompañantes, se lo llevan rapidito. Ah, no, claro. Es que lo que el mundo paga son los goles. Claro. Mirá lo que acaba de pagar el Chelsea para recuperar a Lukaku. ¿Ya? Más de 100 millones de euros para llevarlo allá. Y lo que ha invertido el París para semejante banda. Imagínate. ¿Qué hubo de Messi? ¿Ya está o no está todavía lo de Messi? No, yo también te digo que no está todavía. Toda la información que sale sobre Messi habla en forma particular del llanto de Messi. Pero no hay claridad realmente para dónde va. Pero insisto, ¿no? En el fútbol lo que se pagan son los goles. Lo que se pagan son los goles. Entonces, y yo creo que la experiencia que nos dejó la reciente Eurocopa es que hay que tener fútbol ofensivo. Que hay que salir a atacar. Que hay que salir a buscar. ¿Ya? Pero la pregunta es que venimos a la Copa América y en la Copa América a defendernos. A tirarnos atrás. Y en el fútbol colombiano ni se diga, pues. Casi que jugando debajo de la mesa. Cuando uno tiene jugadores para atacar, para buscar al frente. Por eso cuando vamos afuera, cualquier equipo sin historia nos marca un gol y nosotros pegados del Rosario pidiéndole a la Virgen María que nos ayude a marcar un gol de empate. Sí, es dramático, ¿eh? Es dramático el asunto. Hablando de todo un poco, ayer, como no tenía, pues, o el fútbol de los equipos de Cali lo hicimos fue el sábado. Hicimos el de América Caldas y el de Nacional Cali. Me fui a dar un borondo por Unicentro, que tú conoces perfectamente. Estando por ahí en la plazoleta de comidas, me encontré con Rafael Dudamel, hombre. Hombre, el arquero venezolano técnico de ese país. Con Rafael Dudamel, que es un hombre muy cordial, que es un hombre muy afable. Nos saludamos y nos convidamos a un tinto. El café Águila Roja. Calidad certificada. Ese tinto, caramba, si nos rindió, oíste. Yo creo que rindió más de una hora. Y una hora en la que estuvimos platicando, hablando, pero de fútbol 100%. No hubo ningún tema ajeno al fútbol. Rafael vive aquí en Cali. Así sea técnico de Venezuela, o haya sido técnico de Venezuela, así haya estado en Chile, así haya estado en Brasil como técnico. Sucede, ha sido siempre la capital vallecaucana. Y está por estos días. Hablamos más de una hora de puro fútbol. Inclusive hasta pedimos un par de hojas porque me dio algunas explicaciones de su trabajo táctico. Y me decía él que es determinante para un técnico encontrar ambiente de trabajo. Si no hay un buen ambiente de trabajo, puede saber hasta volar viejo, que es imposible. Y él no encontró ambiente ni en Chile ni en contraambiente en Brasil. Porque le pregunté, le dije, bueno, Rafael, después de todo lo que tú haces con la selección de tu país, pasas a clubes interesantes y no se te da el resultado que uno esperaba. Y me dice, eso es correcto. Me dice, esa es la razón por la cual los técnicos de cualquier nivel, con cualquier historia, con cualquier palmarés ganamos y perdemos eternamente. Porque es determinante el ambiente de trabajo. Y hay equipos que no te generan ese ambiente de trabajo. No te lo generan, no hay condiciones para trabajar de manera cómoda ni aplicar todo lo que uno quiera, sea por el directivo, sea por el jugador, por cualquier cosa. Me decía, hay unos factores que los técnicos requerimos para poder desarrollar un trabajo. Que si uno de los factores no está, es bien complicado para uno. Y bueno, fue muy agradable, ¿no? Fue muy agradable. Y pues le hice una pregunta, le dije, ¿y aspiras a dirigir en Colombia? Me dice, hermano, yo vivo en Colombia. ¿Cómo no voy a aspirar? Le dije, en Colombia. Pero hasta ahora nadie me ha ofrecido ni me ha hablado absolutamente nadie, de modo que yo sigo capacitándome. Sigo viajando a ver partidos. Veo casi que todos los juegos, si no todos, me quedará faltando uno o dos de cada jornada. Llevo mis apuntes, tengo mis análisis sobre cada equipo, sobre cada jornada, sobre cada jugador. Me mantengo empapado al ciento por ciento. Pero fue muy agradable, ¿viste? Muy, pero muy agradable conversar con Rafael Dudamel, que entre otras cosas te quiero decir, por lo que le hemos oído en televisión, porque lo he oído por ahí cuando le han invitado a esas transmisiones, es un hombre muy profundo en el fútbol, en el concepto, pero muy sencillo en la manifestación, en la forma de expresarlo. Me parece que es pues una opinión completamente entendible para el oyente, para el hincha del fútbol. Eso me encanta de Rafael Dudamel. Después, a la hora puede hablar con su plantel o explicarle a uno cualquier situación táctica, pues ya acude a una retórica diferente. Pero cuando se pone en esa televisión, cuando lo llaman y lo invitan para el comentario, me parece que lo hace muy práctico para el televidente. ¿No te parece, Rafa? Estoy totalmente identificado. Me estoy tragando algo. Te mando un saludo muy especial y te garantizo que a esta hora nos escucha. Pues un saludo también a Rafa. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo pienso que la manera más fácil de comunicar es la simpleza. Entre más simple, mejor. Pero acá nos hemos confundido con eso. Acá consideramos que entre más enredado hablemos, más términos raros busquemos, más hipotenusa le metamos al tema, la gente va a creer que nosotros sabemos más. Eso es de que la gente termina enredada. Yo no soy quien para decirle a los periodistas y a la nueva generación cómo debe trabajar. Pero sí, alguna vez, conversando con algunos de los muchachos hablando de fútbol, les dije, mire, es que uno no se puede poner en un micrófono a hablarle a los técnicos de fútbol. Porque es que técnicos de fútbol son muy poquitos. Uno tiene que hablarle a la masa, a la gente. Y entre más sencillo lo haga, pues mayor éxito va a tener. Mayor éxito va a tener. ¿Por qué? Porque la gente lo va a entender. Yo te decía la otra vez que hubo un familiar que lamentablemente ya murió, Ingelman Benítez, que fue arquero de la selección del Valle, de esa gloriosa selección del Valle, que fue arquero de selección Colombia en el sudamericano de Lima. Y algún día me dijo, cuando estuve en su casa, me dijo, Rafa, es que yo muchas veces ya no los escucho a ustedes. Y le dije, ¿por qué? Porque no les entiendo, hermano. El fútbol es tan sencillo que no les entiendo lo que dicen. Entonces, todo eso viene a lo que acabas de decir. Dudamel puede ser un hombre supremamente profundo en sus conceptos, en su trabajo, en la manera de mirar el fútbol, en su profesión. Estudiar fútbol, es que es la profesión de él, estudiar fútbol. Pero cuando va a explicárselo a la gente o cuando va al micrófono, tiene que ser lo más sencillo posible. Aquí todo el mundo habla de Diego La Torre. Sí, porque es que Diego La Torre, que fue un exquisito jugador de fútbol y un goleador de aquellos, pues hombre, deja en cada vez que uno ve un partido a través de la televisión y escucha La Torre, escucha las simplezas de las explicaciones de La Torre. Todo el mundo lo entiende. Esa es la clave del éxito. Pienso yo a una gente que sigue hablando de la hipotenusa, la perpendicular y otras cosas, pero bueno, allá ellos. Mira que te voy a comentar algo que tiene relación con el tema. Recientemente me entrevistó una chica de la televisión sobre mis dos libros, los dos que he publicado, mis errantes de vivencias y pasiones condenadas. La niña que me pareció interesante, antes de la entrevista me dijo, ya leí sus dos libros. Porque es la única manera de hablar de un tema, hay gente que no se documenta para hablar de un tema, cualquiera que sea. Me dijo, ya leí sus dos libros a tu marido. Me dice, ¿sabe que me encantó algo? Que usted escribe de una manera tan digerible, tan entendible, que lo mete uno en la historia. Y le dije a la niña, le dije, señorita, es que yo escribo para que la gente me lea, no para que la gente me odie. ¿Cierto? Sí, porque es que hermano, cuando tú tomas una novela, qué sé yo, un relato, o lo que sea para leer, y tienes que parar cada párrafo para averiguar qué significan dos o tres palabras, hermano, te miras mamado, a la tercera página, abandona la lectura. Entonces yo concibo o por lo menos es lo que trato de escribir para que la gente me lea, no para que la gente me odie. Y cuando uno habla, pues, creo que tú y yo somos partidarios de eso. Hablamos para que la gente nos escuche, para que la gente nos entienda, no para que la gente nos coja fastidio. Por lo que te decía Ingelman Benítez, no los entiendo. Entonces, yo pienso que el técnico sí, maneje toda su perorata, ¿cierto? Allá con su plantel de jugadores. Que entre otras cosas también, de eso es partidario el profesor Osorio. Que el jugador hay que darle todo muy molido. No ponerlo a reventar cabeza, que es lo que él quiere que es lo que me puso como tarea en la cancha. Pero bueno, vamos a que allá entre ellos pues pueden manejar una cantidad de conceptos tácticos que a la hora de exponerlos ante una audiencia terminan confundiéndola. Y la gente como no la comprende entonces termina concluyendo que es un bercero, en que es un culebrero. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Es lo mejor. Me parece a mí. Y eso me encantó de Rafael ayer. Pero te digo, hablamos por espacio un poco, yo digo que por lo menos una hora y media, digo un poco más de una hora. Y caramba, qué delicia, te digo que quedé tan contento de conversar, de hablar de fútbol con Rafael Dudamel. Conceptos tan claros desde cualquier sector de la cancha. El concepto de defensa, el concepto de medio campo, el concepto del ataque. porque entre otras cosas, fue un destacadísimo arquero, campeón con el Deportivo Cali, Rafael Dudamel. Y sin embargo, su fútbol no lo fundamenta en un esquema ultra defensivo. No es un hombre que le gusta el fútbol, ofensivo, le gusta el fútbol, de buen trato a la pelota, le encantan los jugadores de buen pie. No, me impresionó realmente Rafael, que hacía mucho tiempo, porque la última vez que me lo encontré fue hace unos tres años, comiendo chorizo ahí donde Don Evaristo. ya no estaba en La Paz o Ancho, ya se ha movido Don Evaristo y nos encontramos y como siempre muy formal, muy querido, pero fue únicamente una conversación de no más de dos o tres minutos, preguntarnos por la familia, saludarnos y punto. Pero ayer sí le dedicamos tiempito a votar corriente y me agradó, me encantó Oliver. Qué bien. Óyeme, Marino, ¿cómo hace uno los que no estamos en Cali para ver, para, sí, para ver y disfrutar, digo yo, el documental del médico Gabriel Ocho Uribe, porque lo quiero ver y yo sé que hay mucha gente que lo quiere ver, gente que seguramente en Cali no lo vio y gente que por fuera de Cali pues no ha tenido la oportunidad y lo digo porque creo que vale la pena y también lo digo porque me acabo de encontrar una información de FIFA sobre un documental que le acaban de hacer a Mario Lobo Zagallo que está cumpliendo 90 años. Entonces dije, hombre, qué bueno sería poder observar ese documental del médico Bueno, pues mire, en este momento le voy a dar RT a un trino de César Polanía, el colega del país, dice, aquí el enlace para el documental Ochoa de Telepacífico TV en la página web del país en Cali. Entonces le voy a dar RT para que la gente que me sigue o a quien le aparezca ahí en su Twitter pues lo pueda observar. Lo voy a hacer en este momento. Es más, te lo voy a enviar, te lo voy a enviar a ti directamente a... Como también te voy a pedir un favor, hombre, ahora que estamos en eso. ¿Sabes que he buscado muchísimo en internet y no lo he podido encontrar? No he podido encontrar la serie de Amparo Arrebato protagonizada por María Isabel Bolaños. A ver, te digo, voy a consultarte más adelantico porque si la quiero ver con mi amigo David Vergara que es el hombre de la productora que está por realizar la película de Isaura. Voy a consultarlo para que me diga dónde se puede observar. Y que esto no suene a mutuo elogio porque no se trata de eso. Fíjate que lo que te dijo la persona o lo que le contestaste a la muchacha que leyó los dos libros es algo que este servidor también le contestó a unas personas que me preguntaron sobre la obra de Millán. Como ya leí los dos libros le dije, mire, es que yo creo que el éxito de Marino escribiendo es que él escribe como habla. Así de sencillo. Escribe como habla. Entonces lo va encarretando a uno en la historia y uno se va metiendo en la historia y es como que él le estuviera a uno contando ahí al oído la historia. Yo creo que ese es parte del éxito de lo que ha sido este boom literario de Marino con sus dos libros. Claro, y cuando por ahí acudo a uno que otro término que no es muy usual entre los conversadores pues obedece simplemente a no repetir tanta palabra, ¿me comprendes? Que eso no debe cuidarse mucho en los temas literarios, no repetir tanta palabra. Entonces busca uno un tema pero no tan no tan rebuscado sino un tema que es poco usual pero que la gente perfectamente así no conozca la etimología del término pues simplemente lo enlaza con la lectura que trae con la oración y lo hace entendible. Sí, es que por eso digo yo escribo para que la gente me lea no para que la gente me odie la gente termina detestando cuando no entiende las cosas y no puede ser que leas un párrafo y tengas que ir al diccionario o meterte a internet para buscar que dicen una o dos palabras pues tenaces bueno, cada uno tiene su forma de rascarse las pulgas, líder. Sí, indudablemente. Ahí te envié el link porque bueno, listo. Tarea para esta tarde noche cuando tenga ya tiempito sentarme a observar ese documental porque lo quiero ver. Sí, muy interesante. Muy, muy interesante me pareció. Te invito a la pausa y regresamos líder. ¿Qué tal? Sí, para que sigamos hablando de deporte y de fútbol. Ándale. La calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente. La calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente. Con un café café del vuelo con café café del vuelo Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto águila roja tomémonos un tinto y abrázame que te limpia lo que quieras tomar un café trinto, trinto, trinto mi colombiano que quieres tinto baila que baila que baila vento, vento, vento me muergar tomémonos un tinto seamos amigos café águila roja águila roja águila roja pasiones condenadas tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte pasiones condenadas otra obra literaria de marino millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año credinomina en época de covid continuó atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman quiero dar testimonio de credinomina soy policía activo tenía un embargo y nadie me prestaba dinero y en credinomina me dijeron que sí que no había ningún problema yo por eso recomiendo a credinomina info ocho ochenta y dos noventa y dos cuarenta y dos credinomina en el parque la india helena le espera arepas de chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas de calle diecisiete número veintiséis veinticuatro barrio santa helena domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con starfit punto col running funcional trx y mucho más starfit punto col entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador estivo y moscoso info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho síguenos en redes sociales como arroba starfit punto col o en arroba estivo y moscosos starfit punto col tu salud es nuestra prioridad Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás diez en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por carrito rojo que con su fórmula única de jgb lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali ven, entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar carrera sesenta y cinco B con calle quince info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce Sao Paulo Cali formando campeones fiesta decoración la hora loca piñatería Don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería Don Roque lo tiene todo carrera octava número tres ciencierto tres y carrera novena tres ciencierto veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería Don Roque La esquina La calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente Muy bien continuamos estamos frente a frente con Marino Millán nuestra cita de todos los días lunes a viernes doce del día hasta la una de la tarde para conversar de fútbol de deportes y de noticias en general. Bueno, mucha gente me ha preguntado hay gente amiga gente cercana Hola, ¿y cómo así que que Estados Unidos volvió a ganar los Juegos Olímpicos? Sí, ganó los Juegos Olímpicos los ganó por una medalla Estados Unidos consiguió treinta y nueve medallas de oro y como la clasificación de Olímpicos se da por las medallas de oro Estados Unidos consiguió treinta y nueve y China treinta y ocho claro que esto se ha definido sobre el final esto fue un verdadero foto finish un verdadero foto finish en cuanto a la medallería y la medalla definitiva al equipo norteamericano o al grupo de los Estados Unidos se la dio el equipo del voleibol femenino que le ganó a Brasil y con eso marcó la diferencia ahora en los análisis que se están haciendo hay que recordar que Estados Unidos había conseguido cuarenta y seis medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río ahora ocupa el primer lugar pero con treinta y nueve oros y en los Juegos Olímpicos de Pekín había conseguido treinta y seis de manera pues que ese dato para las personas que preguntan cómo fue el tema de la medalla de diferencia entre Estados Unidos y China una medalla que se le entrega a Marino el voleibol femenino muy reñido muy disputado ahora yo no quiero pasar por alto y no es que pues atropelle tu tema sino que de pronto se me olvida me conmovió mucho la despedida de Messi del Barcelona me conmovió muchísimo porque viejo está en un momento de éxito económico deportivo todo lo que tú quieras pero se demuestra que el jugador de fútbol también tiene sentimientos muy particulares muy especiales que son exclusivos del ser humano ahí ha hecho su vida viejo ahí llegó de once de doce años su vida está ahí en el Barcelona y tener que irse algún día duele mucho y lloró y lo sintió y lo lamentó y prometió volver me pareció muy lindo eso muy humano ¿alíber? sí está además son muchos años que él ha pasado más tiempo en Barcelona que en Argentina claro él hizo toda su carrera allí y tiene sus hijos allí y viven allí y tal no es que para moverse es muy complicado es muy difícil y cuando le toca a uno moverse pues lógicamente tiene sensibilidad mira uno uno se mueve sí claro pues se mueve porque le corresponde por un ofrecimiento de trabajo algo por el estilo pero es que es que su vida es que no es si se va a ganar más se va a ganar lo mismo qué sé yo o va a ser más equipo donde llega que donde está no no aquí el asunto es la parte sentimental completamente afectiva por eso habla de sus hijos argentinos catalanes inclusive ¿no? y tú sabes que la tierra de los hijos ala ¿no? lógico claro lógico tú sabes por qué te lo digo seguro yo sé que tú eres un caleño de raíz de raca bandaca como decía José Pardo Llada pero tus hijos si no estoy mal nacieron en Antioquia ¿cierto? dos de mis hijos nacieron en Medellín el otro nació en Cali el mayor bueno uno de los hijos en Medellín los otros dos hijos nacieron en Medellín ya eso solo te te implica un compromiso con esa tierra un afecto pues ahí nacieron el agradecimiento es la tierra así es la tierra de tus hijos es tenaz agradecimiento no no y es muy difícil es muy complicado moverse y ahora en este intríngulo del fútbol es tan complicado y tan difícil pero bueno esperemos a ver qué va a pasar sí pero fueron conmovedoras las frases de Messi el tener que comparecer ante todos y derramar lágrimas que es es así de sencillo ahora mucha gente con toda razón se puede preguntar bueno pero si él no se quería ir ¿por qué se va? claro a propósito de lo que tú hablabas palabras que te agradezco muchísimo líder Don Eddie Trujillo me escribe de Texas me dice buenas tardes Marino Rafa no pudo haber sido más claro con la definición al leer tus libros utilizas el lenguaje más claro y fácil de leer me falta conseguir tu segundo libro a lo que le respondo puedes solicitarlo al correo m3producciones2012 arroba gmail punto com m3producciones2012 arroba gmail punto com y lo envían a tu residencia en los Estados Unidos porque ya hay un lote de distribución que se va agotando a propósito en los Estados Unidos y mucha gente se ha hecho a él bueno prosigamos líder bueno le costó a la América ¿no? le costó a la América le costó le costó jugando jugando mucho mejor que el once pero pues volvemos al tema que tú planteaste de inicio ¿no? la falta de definición y felizmente para América apareció Ramos ya prácticamente cerrando el partido hablamos del minuto 86 luego de un espectacular remate que hizo Gómez que había ingresado a la cancha por Hernández que me dejó buena imagen ese muchacho Hernández hombre que se fue muy 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 sentido porque él viene de una recuperación ni vuelve y se lesiona jugando muy bien y su reemplazante Gómez que entró al minuto 43 si no estoy mal ya cerrando la primera mitad remata de zurda hay un rebote del arquero Ortiz entre otras tuvo buenas atajadas ese muchacho Ortiz una réplica de la juventud de Marcelo Cezanne y entró si o no y entró Ramos y tuvo una definición exquisita a los Ramos a los Ramos porque es que si de pronto Ramos ya no está para largos recorridos para grandes sacrificios dentro de la cancha como dicen los técnicos pero hermano pero déjalo allá donde él juega bien allá arriba déjalo eso dale chance dentro de esa bendita área y verás lo que te hace entonces hizo un cambio de piernas ahí para adentro mi querido amigo y con ese gol gana América ganó América 1 por 0 frente a 11 Caldas que lo enredo lo complicó esa es la verdad o se complicó solo América como lo quiera mirar me tocó hacer Nacional Deportivo Cali a través de la cadena de Caracol me tocó hacerlo y te digo Nacional bueno primero Nacional ha ido tomando la idea de Restrepo de Alejandro de Alejandro Restrepo seguramente le faltan muchas cosas estamos en el cuarta en la cuarta fecha pero va equilibrando pero indudablemente que Nacional es un equipo que de mitad de campo para arriba te hace daño es un equipo con esos jugadores con Andrade con Harland que manejan también la pelota con Candelo que no jugó muy bien pero que maneja muy bien la pelota y que tienen que tener un tipo arriba es que si el tipo que está arriba cuando ellos voltean a mirar a buscarlo allá está por allá atrás así es muy complicado es muy difícil pero con todo y eso pienso que de mitad de campo hacia arriba juega bien de mitad de campo hacia atrás tiene problemas porque para mí jugar con un solo volante de recuperación es muy complicado y más cuando vas a enfrentar a un equipo como el Deportivo Cali que también tiene lo suyo es más el Cali se va perdiendo el primer tiempo al vestuario pero cuando arranca el segundo tiempo yo veo que el Cali adelantando líneas somete a Nacional y le llega a Nacional y yo dije el empate viene y hubo un remate por ahí de Andrade contra el palo y hubo unas llegadas pero resulta que al final de cuentas no se le dio y a Nacional se le aparece el segundo gol y cuando se le aparece el segundo gol pues se acaba el partido entonces no sé a mí me gustó me parece que lo de Nacional va por buen camino y lo del Deportivo Cali es lo que te digo es que yo veo que el Cali por momento juega bien a la pelota se organiza llega bien pero arriba le falta y le falta mucho y ver apreciado pues tirado atrás marcando y corriendo o a un lado cuando yo yo tengo apreciado como un tipo arriba cuando llega arriba y tiene la oportunidad de gol pues se ve que ya no tiene ni siquiera la seguridad y la confianza una pelota de gol y la tiró arriba entonces uno dice bueno aquí qué está pasando es cuestión de trabajo o qué y otra duda que me quedó Marín poner a Valanta de lateral derecho y es que en las divisiones inferiores del Cali no hay un lateral derecho hola que hay que poner un volante de lateral derecho pues según eso pues según eso no lo hay hablando del tema Juan David Arcos transcribe en un trino una opinión de Julio Comesaña sobre el particular dice Julio Comesaña Alfredo lo conozco y es algo que no ha podido solucionar en las asociaciones en ataque le cuesta mucho anotar gol hay algo que allá adelante no está funcionando Vázquez es muy bueno en el uno contra uno pero a veces se queda en esfuerzos individuales es la opinión de Julio Comesaña no claro es que Vázquez que es muy buen jugador a veces parece jugando en el deportivo Vázquez sí pero ese es muy buen jugador además lo pone por izquierda cuando él naturalmente juega por derecha en el partido lo puso por izquierda y hermano y por izquierda enganchando hacia adentro estaban enredando a todo el mundo pero enredando a todo el mundo es que el Cádiz tiene buenos jugadores tiene buenos jugadores para poder llegar y poder jugar y poder entregar los resultados pero como dice Julio si no tiene asociaciones arriba entonces va a ser muy difícil ¿y por qué no tiene asociaciones arriba? ah porque para mí el trabajo está fundamentado en la parte defensiva si eso corresponde al trabajo de la semana olvidémonos o si no para qué se le paga al técnico para qué se contrata al técnico no hablemos de plata es que el técnico tiene una función en un equipo si bien es cierto y en eso soy defensor absoluto de los técnicos que no entra a la cancha que él no marca goles cierto que él no defiende que él no ataca porque está desde el banco pues durante la semana sirve para un equipo para defenderse bien para consolidar el fútbol para generar fútbol ofensivo y para definir es el trabajo de él es el trabajo de él después lo que pasa en la cancha corre por cuenta del jugador y de pronto un jugador se equivoca en un partido o se equivoca en dos partidos pero ya en más de año y medio con los mismos defectos y me llama la atención no es que me llame la atención sino que hay ya responsabilidades lo hizo al técnico papá ah claro hay partidos donde puedes tener problemas defensivos ya 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 está en ese partido no se pudo trabajó mal la defensa hay partidos donde no hay goles ya está en ese partido el equipo no tuvo cómo marcar goles hay partidos donde la generación de fútbol es ninguna bueno ya está en ese partido no hubo generación pero año y medio o más de año y medio con los mismos defectos líder si hay un tema en el trabajo ah lógicamente viejo ah lógicamente viste el partido américa viste el partido américa viste el partido américa envigado no el partido américa envigado pero viste otro américa ya viste otro américa con alternativa de juego con variante de juego es que deportivo cali es completamente plano yo diría que el deportivo cali si es un equipo que obedece exclusivamente a las individualidades porque de lo táctico y de lo colectivo no le veo variantes al deportivo cali un equipo completamente plano predecible incontrolable entonces eso es responsabilidad de quien del técnico ah del trabajo ahí no hay caso el técnico ahí no hay caso es aquí donde yo hablo del grado de exigencia hermanito hermanito porque es que miremos la nómina del deportivo cali la nómina del cali superior a la de 10 equipos por lo menos en Colombia por lo menos a la de 10 y si me seguís apretando pues 12 o 14 equipos superior en Colombia no hay que tener pues a Mbappé en Colombia no hay que tener a Neymar no hay que tener a Cristiano para salir campeón no jodamos no 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 con estos muchachos que están ahí en la liga colombiana de hecho hay un campeón siempre no para que no empecemos que falta fulano que falta vengano que falta el otro que falta el día no con estos jugadores que tiene el deportivo cali aún sin Teo esa nómina está por encima de 10 12 equipos por favor es que el líder del campeonato hoy es Alianza hombre es Alianza compartiendo con Nacional le saca la posición con la diferencia de gol pero es Alianza míreme los dos equipos que acaban de hacer la final pues imagínese Tolima y Millonarios campeón Tolima a ver revíceme esas nóminas a ver que es lo lo exquisito lo galáctico que tienen estos equipos y mire y mire lo que pasó en el clásico en el clásico de Bogotá claro le gana le gana Santa Fe con un gol del panameño pero hermano el comportamiento a ver primero primero hay que reconocerle que Santa Fe ha jugado un buen partido Santa Fe hizo su gol y se defendió y manejó la situación pero Millonarios Millonarios Pobrísimo Millonarios Millonarios sin ideas hombre Millonarios sin ataque ¿a qué pena con el hincha del Deportivo Cali? que ese Menose que ese Menose como Menose son iguales todos los demás centrales de este bendito país hombre no marca la diferencia dígame uno superior a Menose a que ese muchacho Andrade a ver míreme los demás laterales a ver más Andrades que Valencia esto que Valencia a ver búsqueme los demás equipos hombre por Dios por Dios hombre o no a todos estamos buscando al que no está porque estamos cayendo con los que están se puede ser campeón la nómina del Cali es superior a la de 10 dos equipos hombre hay lo que falta es laburo falta es laburo viejo Millonarios porque estamos cayendo en lo que te planteé la otra vez aquí en este programa y que ratifiqué en el bar de Caracol creo que tú estabas ese día hermano andamos en una onda de periodismo justificativo sí claro claro todos lo queremos justificar hombre no perdamos el grado de exigencia de exigencia respetuosa porque tampoco podemos caer pues en la grosería pero si lo más ponderable lo más ponderable depreciado es que evitó un gol en la portería del Deportivo Cali ¿cómo te parece? lo más ponderable es eso que aparece en una última jugada de ataque no sé si es el que llega o quién es el que está por ahí y le interrumpe sí y le interrumpe su remate que era de gol entonces lo más importante depreciado en 90 minutos fue haber evitado un tercer gol para la portería del Deportivo Cali porque volvemos al punto inicial de este programa cuando te planteaba que es que los técnicos salen a la cancha muertos de miedo y por más que tengan jugadores que deberían ser soluciones de ataque yo me quedo aterrado viendo apreciado corriendo a la derecha corriendo a la izquierda viene a la mitad recupera pelota y la mejor jugada de gol que tuvo la tiró arriba pero resulta que hay que ponderarle que sacó una jugada que pudo terminar en gol nombre que me ayude el pastor a ver en qué minuto fue pero hace un recorrido de por lo menos 40 metros parecía el italiano ese que ganó los 100 metros en Tokio preciado recorrido por lo menos de 40 metros para evitarle hacia defensa para evitarle un gol a Nacional aparece como último hombre del Deportivo Cari después de recorrer 40 metros se puede jugar con tanto temor hombre hay que arriesgar hay que montar trabajos ofensivos pero aquí lo más es que le acabo de leer una declaración por aquí la tengo una declaración de Bolillo Gómez y el tema del empate con la equidad 0-0 tuvimos mucho orden muy bien parado no falta gol no nos falta nada no nada imagínate pues casi nada no falta nada gol hombre por favor eso me llamó la atención a mí lo más importante depreciado en el partido fue eso un carrerón de 40 metros para evitar que cayera la portería del Cali en función defensiva desde su zona de trabajo un regreso de 40 metros a mil ese hombre para evitar la caída de su portería apareció como último hombre preciado en esa jugada ah no yo entiendo ni más faltaba pues que tal en el fútbol contemporáneo pues todos tienen la obligación de atacar y de defender estamos completamente de acuerdo pero viejo ya una situación de esas después de de un de un trote de esos de un carrerón de 40 metros como le vas a pedir que luego vaya y define al frente del ataque por eso es que planteo mira acá acá tengo la frase acá tengo la frase está en fútbol red la había visto esta mañana tenemos orden tenemos juego falta concretar Hernandario Gómez pero Gómez Bolillo como va a concretar un equipo que tiene a Buletí semejante jugador jugador definidor y lo pones a marcar y lo pones a que arranque de atrás a que se tire a los laterales a que venga y recupere la pelota a que lleve la pelota de atrás y en el mismo trabajo pones a cambindo no hombre entonces como entonces por eso es que yo hablo de esto marca en tu zona de ejercicio tú eres el hombre de punta ah vas a hacer una presión alta vas a evitar que las defensas salgan pero tener que recorrer 40 metros hacia atrás para evitar la caída de tu portería eso ya no me lo vas a vender pues ahora si quieres tener un equipo corto corto de poca distancia de línea con línea de hombre con hombre el primer defensor debe ser el delantero estoy totalmente de acuerdo con eso pero en su zona y los últimos defensores tienen que ser los zagueros que tienen que ir hasta la mitad del campo para que se haga corto el campo para que le quitemos rutas de toque de pelota y de creación al equipo contrario y de salida al equipo contrario ejerza la labor defensiva dentro de su zona pero mandar a un delantero pero no abandonar la zona mandar a un delantero de entrada pues a marcar como le pasa también a a Jonathan Alves como yo estoy viendo le está pasando a Cristian Martínez Borja en Junior esa es la pregunta que yo me hago entonces que jugamos a la defensiva siempre con temor claro entonces estamos abocados a partidos de cero y los partidos de cero son supremamente aburridores en la gran mayoría de los casos y terminan alejando a la gente del estadio y ahora como no vamos al estadio aunque estamos regresando al estadio pues obligan a que mucha gente cambie la pantalla del televisor y busque qué película buena hay por ahí líder esa es otra estamos manejando el no sé qué por ciento pues de ingreso de público a los estadios 7.000 8.000 personas cierto y me pongo a ver las imágenes hermano y veo en esas 7.000 8.000 personas uno encima de otro sin ningún distanciamiento entonces pues metan en los 40.000 y los 30.000 entonces sí porque sí 7.000 personas pero de las 7.000 personas uno encima de otro sí sin ningún distanciamiento entonces es igual eso a que vayan 25.000 o 30.000 personas no estamos haciendo nada viejo sí totalmente 7.000 personas pero distanciadas no sin ningún distanciamiento me parece una pendejada pues ¿o qué? no no estoy totalmente identificado en ese comentario claro entonces la gente está encima el uno del otro 7.000 amontonados es igual que 30.000 amontonados viejo ay hermano y usted como yo no sé si usted vio las imágenes ayer las imágenes qué pena pues tener que hablar de Bogotá pero las imágenes del Transmilenio en Bogotá sí de las colas de la gente para entrar al Transmilenio para la llegada eso es hermano el uno encima del otro y tal y uno dice entonces entonces ¿cómo queremos? no podemos ahora yo entiendo la gente la gente tiene que buscar transporte ahora vamos a decirlo vamos a decirlo también se ha disminuido considerablemente la cifra de contagiados y fallecidos de 600 personas diarias que estaban falleciendo estamos en ciento y pico bendito Dios bendito Dios y ojalá lleguemos a cero pero que quede claro que tenemos que seguir cuidándonos viejo y la gente tiene que seguir vacunándose este es el efecto de vacunarse este es el efecto de vacunarse y el efecto de que algunos siguen con las recomendaciones de bioseguridad pero ese bicho no se ha ido ese bicho no se ha ido el equipo está ahí como dijo el pibe Valderrama en alguna oportunidad el equipo está ahí pero si me llamó la atención eso siete mil personas pero las siete una encima de otra entonces dejen entrar las treinta si es que van y abran las discotecas y no le pongan tanto oliva a la gente si no la vamos a jugar de esa manera si ya nos relajamos a ese punto entonces sí o no claro entiendo que es la desocupación de las áreas de cuidados intensivos las que dan la pauta para que ingrese público al estadio menos del ochenta por ciento pero si los siete mil que entran pues se amontonan sin ningún distanciamiento pues es igual pues abran la puerta ya libremente para todo el mundo y el que esté vacunado claro hablando de ese tema el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo ha manifestado que se va a tener presencia de público para los partidos de Colombia en Barranquilla que hasta el momento pues tiene aprobado el cincuenta por ciento del aforo pero pues de acuerdo como marchen las cosas y sobre todo la ocupación en unidades de cuidados intensivos pues se va a abrir más ese porcentaje de ingreso al estadio metropolitano de Barranquilla pero ya aseguró que para el partido o para los partidos de Colombia en Barranquilla vamos a tener ingreso de público bueno señor tenemos de dos meses entre otras cosas entre otras cosas la FIFA le aprobó a la a la Conmebol la solicitud de hacer no dobletes sino tripletes fechas triples para la eliminatoria lo que la FIFA o por lo menos no lo ha publicado oficialmente ha hablado es del tema de las fechas y los horarios pero como estaban planteadas las cosas las fechas deben ser septiembre dos Bolivia Colombia allá en La Paz septiembre seis Paraguay con Colombia en Asunción y septiembre diez Colombia frente a Chile ¿no? en Barranquilla y luego octubre siete Uruguay contra Colombia en Montevideo octubre once Colombia con Brasil este fue el famoso partido de las boletas aquellas ¿verdad? esa investigación se quedó así ¿no? el partido ese de la boletería de Colombia Brasil en la pasada eliminatoria quedó así octubre once Colombia con Brasil y octubre quince Colombia con Ecuador claro fechas triples fechas triples pero vuelvo a lo y eso dice muchas cosas Marino porque si al término de estas de estas seis fechas de estas fechas seis fechas nosotros no estamos metidos en la parte alta de la tabla es decir en los cuatro lugares en los cuatro primeros lugares la cosa se nos puede complicar son seis partidos por eso insisto en la necesidad de Colombia ganar en La Paz ahí estoy plantado bueno líder bueno joven no le quito más tiempo buen almuerzo mijo le toca hoy bar voy pal bar tú Astrid sí sí también vamos ahí nos vamos a encontrar más tarde bye bye chao chao la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente